Y yo te imagino una sirena En una parcerca y en multidad Yo me imagino un maridero Teniendo siempre mi red espacial La sirena viene hacia mí Voy a atraparla y vive el marinero En el pera para gozar Toca de risa y de poca de mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla y vive el marinero En el pera para gozar En el pera para gozar En el pera para gozar Y yo te imagino una sirena En una parcerca y en multidad Y yo me imagino un marinero Teniendo siempre mi red espacial La sirena viene hacia mí Voy a atraparla y vive el marinero En el pera para gozar Toca de risa y de poca de mar La sirena viene hacia mí La sirena viene hacia mí Voy a atraparla y vive el marinero En el pera para gozar Toca de risa y de poca de mar La sirena viene hacia mí La sirena viene hacia mí Voy a atraparla y vive el marinero En el pera para gozar Toca del cerco, a del mar, la sirena me ve hacia mí Voy a tratar de, voy a tratar de, que la sirena me vino